M aquí, renegando con los problemas de siempre, buscando soluciones que no he podido encontrar Siento que las fuerzas me abandonan y no quiero, no puedo, ni debo fallar Listo para actuar y encarar, mis errores aceptar, desde cero comenzar, sin saber que va a pasar Debo confesar, tengo miedo a fracasar, mi vida convertida en un juego de azar Y a pesar de los pesares, aún tengo suficientes huevos para repartirles Alagando con mentirles, si quieres una muestra de esto solo ven y pide Toma, hasta el más pequeño esperma, tiene de mi cromosoma Tienes que se aferran y se adaptan, captan, detectan los males, desechan Para poder vivir y así seguir y construir ideales tan firmes que no puedes destruir Observo, miro y esto es lo que percibo, hombres negativos y otros santos conflictivos Gente que me odia sin tener un buen motivo, gente que cree que lo sabe todo Y que quiere que hagamos las cosas a su modo, gente que cree que es suya la razón Y no aceptan opiniones de ningún otro cabrón Gente que cree que lo sabe todo, y que quiere que hagamos las cosas a su modo Gente que cree que es suya la razón y no aceptan opiniones de ningún otro cabrón ¿Cuántas puertas he tocado? Y acá nadie responde, pero fuera de esta vida al infierno corresponde mi etapa evolutiva No puedo decir que me encuentro atrapado, mucho menos sin salida Contempló mi alma y espero tan tranquilo, sediento, lanzo las penas al viento No hay forma de volver atrás, no quiero más, no quiero más retroceder ni un paso más, no Lucho para estar en el lugar en que me encuentro Y ahora formo parte de mis días, he inició mi propia historia El pasado se queda en mi memoria, hoy me sumo a las filas de la otra escolia Es la guerra que me quiere destruir, que me quiere derrotar, pero no lo va a lograr Porque yo soy el sujeto que en la vida nunca deja de avanzar Aunque ya no tenga fuerzas no me dejaré ganar O la envidia, mala vibra que se siente cuando mala gente está presente Cuando aparezco quieren desaparecerme, pero no podrán vencerme Ya estoy listo para el presente, lo que se presente, todo lo que venga enfrente Porque esta es la guerra donde no existe la regua Este es el debate donde las palabras truenan Esta es la gran fuerza que fluye entre mis venas He expresado, opiniones a cabrones siempre he dado Siempre ha pasado, nunca escuchamos, ya lo olvidamos Nos ignoramos, unos a otros sin sentido Pasamos por la vida desapercibidos, en que nos hemos convertido Mi fe se ha perdido, ver como muere el día en el ocaso Y no tener más fuerza para dar ni un solo paso Siempre pienso y reflexiono, a que he venido Y nunca encuentro la respuesta, solo más olvido Fracasando en la partida, esperando solo Sin saber que es el calor en esta vida No hay cabida, soy empujado a la caída Mira, siento como la tristeza recorre el alma y mis venas Me aferro a la vida, duras penas Y apenas resisto los embates de esta vida dura Confundo el rumbo, con teorías de otro mundo Buscando en mi interior, buscando en lo profundo Algo que le fuerza a este pobre vagabundo Transpiro, sudo, debido me quedo mudo La vida pega duro, me rompe el hocico y yo sí contestarudo No lo dudo, sé que puedo, enfrento el miedo Pero no basta, no me libro del enredo, ¿no? Gente que habla y habla y me señala con el dedo Gente que cree que lo sabe todo Y que quiere que hagamos las cosas a su modo Gente que cree que es suya la razón Y no aceptan opiniones de ningún otro cabrón Gente que cree que lo sabe todo Y que quiere que hagamos las cosas a su modo Gente que cree que es suya la razón Y no aceptan opiniones de ningún otro cabrón Hoy comienza un nuevo día y la batalla continúa Desesperado por la lucha cotidiana Me encuentro en la penumbra del oculto Desconociendo el potencial que puede ser Un ser cuando se encuentra Hambriento, perverso Está corriendo por su cuerpo la locura Lo inseguro, un abrumado Cada minuto, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Me he preguntado hoy Quizás esté cambiando el viento del rumbo Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video